A continuación... Siga Muñoz Barra, presidente. Gracias, señor diputado Quintana. A continuación, y por tres minutos ofrezco la palabra al diputado Gonzalo Arena. Aquí hay una palabra, señor diputado Arena. Gracias, presidente. Yo le voy a contar, ministro, la política indígena que no aparece en los panfletos que le pasan sus asesores para hablar sobre este tema. Primero, su gobierno ha sido el responsable de gran parte de la violencia que se está viviendo hoy día en la Araucanía. ¿Por qué? Porque su gobierno, a través de la CONADI y a través del programa Orígenes, señor presidente... A través del presidente, señores diputados, señores diputados, a través del presidente, señor diputado Arena. Continúe, diputado Arenas. Su gobierno, señor ministro, le ha mentido y engañado a las comunidades mapuches en forma irresponsable. Además, señor ministro, déjeme decirle, déjeme decirle, señor ministro, que quiero que se tome el consulter... Su tiempo, señor diputado. Su tiempo, señor diputado. A ver, señor diputado, su tiempo. Ministro, además, déjeme decirle una cosa. Señor diputado, su tiempo. Señor diputado, su tiempo. A continuación, ofrezco la palabra al diputado señor Fernando Mesa. Perdón, usted, ministro, nunca ha estado en la... Diputado Arenas, ha concluido su tiempo. Diputado Arenas, lo llamo al orden. Diputado Arenas, lo llamo al orden por segunda vez. Diputado Arenas, lo llamo al orden. 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 Gracias.